¿Cómo están? Nos invito de inmediato a revisar una nueva entrega informativa en Portavoz Noticias. Y en medio de la Copa América, sin duda, el accidente de Arturo Vidal marcó la jornada. Este miércoles, Jorge Sampaoli dijo que no lo excluirá del partido que tiene la selección el viernes contra Bolivia. El Tribunal de Garantía de San Bernardo lo formalizó por conducir en estado de ebriedad y deberá cumplir con firma mensual en el Consulado de Milán y la retención de su licencia por dos años. Tras esto, Vidal pidió disculpas públicas en una conferencia de prensa. Revisemos la nota que preparó María Ignacia Luengo. Bueno, y dejamos de lado el tema de Vidal porque otra noticia que marcó la jornada fue la Marcha Nacional de Profesores. Docentes de todo el país llegaron a Santiago para unirse a la manifestación en contra del proyecto de carrera docente. Este jueves, la Asamblea Nacional de Profesores decidirá si el paro continúa indefinido o no. Y hasta la fecha son cerca de 2.200 establecimientos sin clases. Revisemos la nota de Valle Televisión. Y hay novedades con la construcción del puente Caucau porque este martes el Ministerio de Obras Públicas puso fin al contrato que tenía con la empresa española ASVI. Además, el MOP informó que las obras se retrasarían al menos dos años. Recordemos que la construcción de este puente comenzó en 2011 y en febrero de 2015 uno de sus cilindros se rompió. Inicialmente la entrega estaba comprometida para el primer trimestre del 2014. Y en Antofagasta se sospecha que un joven de 18 años podría tener sarampión. Hasta ahora permanece internado en el Hospital Regional. Del caso nos cuenta Antofagasta Televisión. Y recuerden ver sus denuncias al mail que aparece en pantalla. Denuncias arroba portavoz noticias punto cl. Nosotros nos separamos un instante pero ya volvemos con más informaciones. Regresamos a portavoz noticias y ponga atención a lo siguiente porque hace un año la aerolínea LAN suspendió los vuelos entre Antofagasta y Arica por sus bajas ventas. Sky era la única empresa que realizaba este viaje sin embargo esta semana lo suspendió. La decisión de inmediato generó críticas en los usuarios ya que para viajar a Arica o Antofagasta en avión deben antes volar a Santiago. La otra opción sería en auto. A los menos 10 grados registrados en Punta Arenas se suman las bajas temperaturas alcanzadas en toda la zona centro-sur. En los Andes el apoyo de albergues municipales continúa entregando abrigo y alimentación. Hasta ahora 12 personas aprovechan estas instalaciones. Y el Estadio de Linares se suman las mejoras en los recintos deportivos porque a fin de año estaría listo. Los avances en infraestructura los conocemos en la nota de TV5 de Linares. Y proteger la flora y fauna nacional es parte de las tareas que tiene la CONAF. Por esto se lanzó un nuevo plan para proteger a los guanacos justamente en los parques nacionales. El proyecto cuenta con fondos de la conservación de la diversidad biológica. La nota es de Holbe Televisión. Y contribuir a la descentralización del país. Ese fue el objetivo de la Expo Regiones 2015 que se desarrolló hasta este miércoles y que le hemos ido contando justamente en nuestro noticiero. Algunos anuncios de interés, por ejemplo, en el norte fue la concesión del teleférico que unirá Iquique con alto auspicio, la ampliación del aeropuerto en Copiapó y un camino que unirá Coquimbo con Argentina. En total fueron 360 proyectos de inversión agrupados en 15 stands, uno por región, y que sirvió para que los gobiernos regionales informaran qué están en materia justamente de inversión, infraestructura hospitalaria, infraestructura educacional, conectividad digital y también vial. Quisimos profundizar en este tema junto al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en la siguiente entrevista que preparó la periodista Nubia Solá. En nombre del equipo Portavoz Noticias les damos las gracias por haberse informado con nosotros y recuerden enviar todas sus denuncias al mail denuncias arroba portavoz noticias punto cl. Que estén muy bien.